Vamos a aplicar ahora el cálculo del centro de masas, en este caso una semisfera, una semisfera que tiene radio R mayúscula y su función de densidad es variable en función del radio, en concreto al radio al cuadrado. De tal forma que si el radio es cero, la densidad en el centro justo de la semisfera es nula, que vale decir que no hay masa, mientras que si la densidad es máxima en la superficie, su densidad va a ser R mayúscula al cuadrado. Bien, para ello lo que nos vamos a plantear es calcular las coordenadas del centro de masas en la base cero, para ello tendremos que calcular las tres coordenadas, x de centro de masas, y de centro de masas, z de centro de masas. Bien, dado que la densidad varía con el radio, intuitivamente se ve que las coordenadas x e y es cero, mientras que la única que no es cero es la coordenada z. Dejaré como ejercicio demostrar que las dos coordenadas x e y son cero, aplicando la misma definición que estamos aplicando para la coordenada z y siguiendo el mismo proceso que vamos a seguir ahora a continuación. Por lo tanto, vamos ahora a calcular la coordenada centro de masas z, que se obtenía según la definición como una integral volumétrica, integral a lo largo de un determinado volumen, de la coordenada z en un diferencial de masa. Mientras que en el numerador teníamos toda la masa, lo que es lo mismo que la integral volumétrica de todos los diferenciales de masa. Bien, dado que en este caso el diferencial de masa es, al no ser constante la densidad, pues tendremos que su diferencial de masa es igual a la densidad por diferencial de volumen, y la densidad es una función que depende del radio. Por lo tanto, ¿qué nos quedará? En el numerador tendremos la integral volumétrica de z por la función de densidad que tengamos, en este caso el recuadrado, por diferencial de volumen. Mientras que en el numerador tendremos exactamente lo mismo, bueno, no lo mismo, integral a lo largo de un determinado volumen, v, de nuestro diferencial de masa. En este caso, dado que la densidad no es constante, tendremos densidad en función de r por diferencial de volumen. Estas dos integrales son las que hay que calcular, numerador y denominador. Bueno, pues vamos a empezar a calcular la integral del numerador. La integral del numerador, podemos escribirla, es una integral a lo largo de un determinado volumen, y lo que tenemos que plantearnos ahora es sustituir cuánto vale la coordenada z, luego sustituir la función de densidad y evaluar nuestro diferencial de volumen. Bueno, para ello, aquí abajo he dibujado el diferencial de volumen, he cogido un pequeño diferencial construido a partir de las tres variables esféricas, en este caso. Es decir, si nos movemos a lo largo de un determinado ángulo fin, luego variaremos un elemento, un diferencial de ángulo diferencial de phi, a partir del punto P, para barrer este elemento diferencial. Luego también, girando un ángulo tita, variaremos un ángulo diferencial de tita a partir del punto P. Y lo mismo haremos partiendo de una coordenada R, barreremos el elemento diferencial, diferencial de R, de forma radial. ¿Qué nos queda? Lo que nos queda, por tanto, es un conjunto de puntos, vamos a llamarle el punto P, origen, luego el punto A, luego aquí tendremos internamente el punto B, y luego aquí el punto C, a partir de los cuales, junto al punto P, nos van a definir el diferencial de volumen tomado. Intuitivamente vemos que nuestro elemento de diferencial de volumen es coger la base de ese volumen, la base de ese volumen, dado que no es una superficie plana, va a ser el arco PA, arco, por el arco PB, esto va a ser la superficie, o la base, de ese elemento diferencial. Mientras que la altura, es una distancia lineal que va a ser la distancia PC, distancia lineal. Esta es la altura. Por lo tanto, el volumen de ese elemento diferencial, su diferencial de volumen, viene dado por el producto de esas tres, llamamos de distancias. Claro, el problema es que la primera distancia y la segunda PA son arcos. ¿Cuánto es un arco PA? Arco. El arco, según por definición, es igual al ángulo por el radio. ¿Cuánto es el arco PA? Pues su ángulo es diferencial de phi por el radio R. Por lo tanto, R por diferencial de phi. ¿El arco PD? El arco PD es coger su radio, es decir, este radio, que estoy dibujando ahora en rojo, por el ángulo diferencial de tita. A este radio lo voy a llamar R punto, o R asterisco. R asterisco por diferencial de tita. ¿Y cuánto vale el radio R asterisco? O R prima. R prima es coger el radio conocido R y proyectarlo en un plano horizontal al plano X, 0 y 0 a través del seno de phi. Seno de phi por R justamente me da R prima. Es decir, R prima es igual a R por el seno de phi y por diferencial de tita es lo que me queda el arco PB. Y la distancia, en este caso la distancia PC es una distancia lineal que es más sencilla, es justamente diferencial de R. Por lo tanto, ¿cuánto nos va a quedar el resultado del diferencial de volumen? El diferencial de volumen, multiplicar PA por PB, los dos arcos, y la distancia PC me quedará R por R, R cuadrado. Luego tendremos un seno de phi y luego tenemos diferencial de phi, diferencial de tita, diferencial de R. Ese es el valor del diferencial de volumen para ese elemento diferencial tomado en coordenadas esféricas. Bien, el segundo paso que tendremos que calcular también es calcular Z y ponerlo en función de coordenadas esféricas. ¿Cuánto vale en coordenadas esféricas X? Pues X en coordenadas esféricas ya vimos que cogíamos el radio y lo proyectábamos en el plano X, T, Y, 0 y lo proyectábamos a través del seno de phi, R por seno de phi y esa proyección en el plano X, T, Y, 0 para conseguir la coordenada X la multiplicamos por el coseno de tita y es exactamente la misma proyección R seno de phi pero en el eje Y sub 0 multiplicada en este caso por el seno de tita. Y la coordenada Z que es la que buscamos es proyectar el radio R en el eje vertical a través del coseno de phi. Es decir, tendremos que expresar ahora tanto Z como la densidad como el diferencial de volumen en coordenadas esféricas ya que es lo más fácil para obtener resultado. Por lo tanto, ¿qué haremos ahora? Integrado a lo largo de un cierto volumen ese elemento diferencial que tiene esta forma rara. ¿Qué hacemos? Integrar las tres coordenadas tita desde un valor inicial hasta un valor final luego phi desde un valor inicial hasta un valor final y luego el radio desde un valor inicial hasta un valor final. ¿Qué función Z que hemos dicho que es R por coseno de phi y luego la densidad la densidad que hemos dicho que es igual al radio del cuadrado según el enunciado y luego el diferencial de volumen diferencial de volumen que hemos dicho que es R cuadrado por el seno de phi diferencial de tita diferencial de phi diferencial de R esto es nuestro diferencial de volumen. Bien, lo vuelvo a escribir lo que tenemos que hacer ahora es buscar los límites de integración y vamos a a calcular el límite de integración de tita tita lo vamos a barrer toda la circunferencia completa desde 0 a 2pi abro ahora corchete para definir la integral intermedia integral intermedia en la variable phi barreremos por lo tanto ahora phi desde 0 hasta 90 grados pi medios para conseguir barrer toda la semisfera y ahora abro paréntesis y defino los límites de integración para la variable R el radio radio que varía desde 0 hasta R que es el dato del radio de la semisfera y lo que hago es evaluar la función que depende del radio pues R al cuadrado por R al cuadrado por R R a la quinta diferencial de R ¿qué funciones dependen de phi? pues el seno de phi seno de phi por coseno de phi diferencial de phi cierro corchetes ¿y qué funciones dependen de tita? uno o nada por diferencial de tita es decir aquí tengo una integral interna y su uno luego tengo una integral intermedia y su dos y luego tengo una integral externa y su tres que es la que que son las que tendremos que hacer pondremos podremos cambiar hay propiedades matemáticas que nos dicen que podemos cambiar el orden tranquilamente el orden de integración cogemos el que literalmente nos convenga es decir podemos primero haber integrado en la integral interna la variable phi o tita y luego utilizar las otras dos variables en las otras dos integrales y su dos y su tres integral interna perdón intermedia y externa bien pues sigo ahora y ahora vamos a calcular la integral interna y su uno integral interna que es desde cero hasta r mayúscula de r a la quinta diferencial de r ¿cuánto vale eso? integral de r a la quinta como variable muda r a la sexta sextos evaluada entre cero y r mayúscula sustituyo el límite de integración superior en la variable r minúscula y me queda r a la sexta sextos menos cero es decir r a la sexta sextos ahora este resultado lo sustituyo y lo meto dentro de la integral intermedia y calculamos y sub dos y sub dos es la integral evaluando ahora la variable phi desde cero a pi medios de el resultado anterior r a la sexta dividido entre 6 por la función seno de phi coseno de phi diferencial de phi r a la sexta sextos podemos sacar fuera de la integral porque es una constante a la hora de integrar r a la sexta dividido entre 6 y ahora tenemos que calcular la integral de la función seno de phi coseno de phi diferencial de phi bien si nos damos cuenta la derivada del seno es el coseno es decir la integral del coseno es el seno por lo tanto aplicando el cambio de variable t igual al seno de phi diferencial de t nos quedará su derivada es coseno de phi por diferencial de phi quedándonos por lo tanto sustituyendo y haciendo ese cambio de variable nos quedará 0 entre 0 y pi medios el seno de phi hemos dicho que es t y coseno de phi diferencial de phi es diferencial de t nos queda r elevado a 6 dividido entre 6 la integral de t es t cuadrado medios evaluada entre 0 y pi medios bueno ahora lo que hacemos seguimos aquí es sustituir deshacer el cambio variable nos quedará r a las sextas estos vamos a poner a este disco sigo por aquí y ahora deshacemos el cambio de variable nos quedará seno de phi al cuadrado evaluado entre 0 y pi medios y ahora lo que hacemos es directamente sustituir los límites de integración r a la sexta dividido entre 6 queda exactamente igual y lo que nos queda seno de pi medios se me ha olvidado seno al cuadrado de phi dividido entre 2 lo que nos va a quedar es seno de 90 es 1 al cuadrado de 1 es 1 dividido entre 2 1 medio menos seno de phi cuando phi vale 0 su seno es 0 por lo tanto nos queda que la integral intermedia es r a la sexta dividido entre 6 por 2 12 un doceavo de r a la sexta y ya por último pasamos a calcular la integral externa y sub 3 esta es más sencilla integral evaluando tita entre 0 y 2 pi del resultado anterior r a la sexta dividido entre 12 evaluado evaluando la variable diferencial de tita r a la sexta dividido entre 12 lo podemos sacar fuera es constante no depende de la variable de integración y nos quedaría integral de 1 en función de la variable de tita pues tita evaluada entre 0 y 2 pi que nos queda sustituimos tita por el valor límite superior y nos queda un doceavo de r a la sexta y sustituimos los límites de integración 2 pi límite superior menos 0 límite superior y lo que nos queda es un doceavo de r a la sexta multiplicado por 2 pi lo cual nos queda como resultado al final pi sextos de r a la sexta eso es el numerador aunque parezca que no pero ahora tenemos que volver a hacer el cálculo de tita integral que es la del denominador la del denominador de que es la mitad que es la mitad no es la mitad de una esfera que la densidad no es variable o sea es variable y no es constante por lo tanto tenemos nos queda más remedio que hacer la integral evaluada en coordenadas también esféricas vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a evaluar tita entre 0 y 2 pi abro corchete y evalúo la integral interna fi desde 0 hasta pi medios y ahora abro paréntesis y evalúo la integral interna r minúscula desde 0 hasta r mayúscula de la función a integrar la función a integrar en este caso es si nos fijamos en la definición de ahí arriba es la densidad por diferencial de volumen por lo tanto la densidad es igual a r al cuadrado seguimos r al cuadrado y el diferencial de volumen lo tenemos aquí arriba es r al cuadrado por el seno de fi por diferencial de tita diferencial de fi bueno vamos a ponerlo ya todo ordenado vamos a ponerlo todo ordenado y a dejar ya directamente lo que depende de r al cuadrado de solo r al cuadrado por r al cuadrado esto es lo que es la densidad y esto es la parte que tenemos en el diferencial de volumen que tenemos que depende de fi pues el seno de fi que estaba dentro del diferencial de volumen diferencial de fi cerramos el corchete y lo que tendremos es ahora diferencial de tita volvemos a tener una integral interna y sub 1 una integral intermedia y sub 2 y una integral externa y sub 3 que hay que calcular bien calculamos y sub 1 la integral entre 0 y r mayúscula de r a la cuarta diferencial de r r a la cuarta minúscula la integral es r quintos r a la quinta quintos entre 0 y r mayúscula lo cual en este caso nos va a quedar r a la quinta mayúscula quintos evaluamos el resultado y calculamos y sub 2 y sub 2 es la integral entre valendo fi desde 0 a pi medios del resultado anterior r a la quinta mayúscula quintos y cogemos la función seno de fi ahora diferencial de fi este r a la quinta quintos lo sacamos fuera y me queda sigo aquí abajo r a la quinta quintos y la integral del seno es menos el coseno evaluado entre 0 y pi medios me queda r a la quinta quintos y evaluamos coseno de fi en pi medios coseno de pi medios el coseno de pi medios es 0 menos 0 menos el coseno de 0 grados por lo tanto menos en menos coseno por lo tanto más 1 quedándome quedándome r a la quinta mayúscula quintos y calculamos la integral exterior y su 3 y lo que nos quedará la integral exterior es el resultado anterior dentro de la integral exterior evaluando tita entre 0 y 2 pi resultado anterior r a la quinta mayúscula mayúscula quintos diferencial de tita sacamos r a la quinta mayúscula mayúscula quintos fuera integramos tita integral de 1 es tita como variable entre 0 y 2 pi y nos queda pues r a la quinta quintos por 2 pi menos 0 en resumen 2 pi quintos de por r a la quinta conclusión conclusión retomando de nuevo el planteamiento es que las coordenadas del centro de masas la coordenada zeta es dividido numerador y denominador numerador y denominador numerador lo hemos calculado justamente la integral y sub 3 la exterior y el denominador va a ser también la integral y sub 3 en azul por lo tanto ¿cuánto vale la coordenada zeta de centro de masas? numerador dividido entre denominador numerador es justamente esta integral pi sextos por r a la sexta y el denominador este último resultado en azul 2 pi quintos de r a la quinta los pi y pi se van r a la quinta se va con el denominador y me queda en este caso en este caso me queda 5 en el numerador y 6 por 2 12 en el denominador 5 doceavos del radio esa es la coordenada conclusión que las coordenadas las coordenadas del centro del centro de masas de esa semiesfera con esa densidad con esa función de densidad si cambiamos la función de densidad cambiar el resultado van a ser 0 0 5 doceavos del radio bueno dejo como ejercicio justificar o demostrar que las primeras coordenadas son 0 para ello invito tomar como integral interior integrar interior según la variable si no recuerdo mal si integramos en tita si hacemos cambiamos el orden de integración y tomamos la integral interior en la variable tita directamente el resultado va a ser 0 por lo tanto las integrales intermedia y exterior van a ser también 0 por lo tanto el numerador va a ser 0 y por lo tanto la coordenada en x y en y van a ser 0 esa es la idea dejo como ejercicio demostrar que vale 0 bien pues este es un ejemplo para demostrar el cálculo para demostrar el cálculo de las coordenadas en este caso de un centro de masas aplicada a una semiesfera y a su vez hemos recordado las ideas de coordenadas esféricas y la integración volumétrica utilizando estas coordenadas con este elemento diferencial calculado también por un método no es muy científico el elemento diferencial se puede calcular a través del jacobiano pero aquí lo hemos hecho de una forma mucho más sencilla e intuitiva bien eso es todo gracias